Hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro canal, bienvenido a esta familia maravillosa que se llama Aspreya924 Así que hoy estamos super maravillados Hoy estamos reunidos ante ustedes para reaccionar a un video de Chabela Chabela, Chabela y sus cosas mal pensadas Ay Chabela, Chabela, Chabela No sé más de la canción, solo me sé esa partida Chabela, 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 Chabela es muy mal, yo no sé si Chabela va a matar al padre De un infarto en estos días de todo lo que le hice, pues resulta que nada Pero es que también el padre es malentendido No, y los de hoy de Chabela van como para uno verlo escondiditos, unos horitos por ahí Sí, porque eso lo pone uno como que como contento a pensar cositas O ustedes que dicen Alguien dijo, alguien dijo ¡Caderita! Está mariendo ahí ¿Por qué te me enseñó? Llegó Susanita Ah, qué bien ¿Y qué era lo que quería? ¿Ahora por qué me peda? ¿Y todavía lo preguntas? Finisteo incircunciso ¿Qué es eso de...? Quería que le ayudara a destrabar un cajón de inmueble, padre Dios mío, lo que me faltaba Ya llegó mi tormento, mi prueba Ponte de nuevo una cinta para que no sigas diciendo desatinos Vamos, y aréglame la pila bautismal, la grande Porque hoy bautismal, la única papea Llegó Chabela El tormento del padre El tormento del padre, pobrecito ¡Pero mídala como llega! Ay, Chabela, ave maría purísima Sí, pero claro Me acabo con tu vera, padre Ay, padre Mira nada más cómo vienes, Chabela Pareces video de político ¡Ah! ¿Cómo es? ¿Y eso cómo es, padre? ¿O qué? Pues causando lástimas Sí, 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 sí ¿Cómo es? ¿Qué es lo que te haces, Chabela? Es que mi alma se encuentra en poder de las tinieblas Y todo a causar el demonio del mediodía, padre ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cálmate, cálmate ¿Cómo dices eso? Porque ayer cuando estaba en mi casa Recibí la demoníaca visita de Siriaco Sí, sí, sí Sí, hombre Desprendido ¿Será depravado? ¿Qué cosa te dijo? Chabela Chabela Vengo a un tal y contigo, Chabela ¿Alivio de qué, Chabela? Padre, pues fue lo que yo le pregunté Sin decir agua, va No me va mostrando su apéndice A ver, a ver, a ver ¿Su apéndice? ¿El que tenemos en el intestino? No, padre No, padre El externo El orgullo de muchos hombres Ay Sí, 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 sí ¿Qué? Imagínese cuando estuviera solas con su novia Sí, hombre Así la tiene, ¿por qué me pega? Deje eso Es que así la tiene La verdad, sí la tenía muy fea Estaba gorda, le escurría un líquido desagradable Y así llora, pobrecita ¿A mí qué me importa cómo la tiene el sidiakito? ¿Y tú qué hiciste? Sidiakito y con una sidiaca El pobre se puso a llorar hasta daba lástima verlo así tan afligido ¿Pero por qué se puso a llorar? Pues porque me dijo que no tenía dinero para pagarle a un cirujano plástico Y en eso tiene razón el sidiago Entonces fue cuando me acordé que venden unas cosas de plástico Que son muy buenas para enderezarlas ¿Qué? ¿Cómo así? No es una cara, padre Nomás que se tiene que meter con un hoyito Que cosa tan espantosa, Chibela Eso debe doler horrores Pues no sabría decirle, padre Pero el sidiaco me hizo caso Y al rato Voy a andar feliz con la cosa bien levantada Muy envergada Dice que se le va infectando Y si antes le escurrí, ahora son chorros La verdad es que yo me siento culpable por haberse la recomendado Qué barbaridad Bueno, pues ya no vuelvas a recomendarle nada a nadie Yo lo voy a visitar para ver cómo sigue A ver, Chabela Chabela No, madre, pobre padre Márchate porque la confesión ya terminó Sí, padre Señor No me podías mandar unos caníbales para que se la traguen Es que caníbales se pasó Un padre haciendo eso Ay, no Se pasó Estuvo buenísimo Un caníbales para que se la traguen Ojo con eso y te aprendes esa frase y empecé a decir Señor, señor ¿Puedes matar unos caníbales para que se la traguen? No, de solo pensarlo No, no, no Me pasó un frío por todo el cuerpo Pues que padre, esa vieja está aburrida Es que Chabela también sale con una Hasta yo pensé que era otra cosa ¿Cuál cosa? No sé, pero otra cosa La nariz Y era gruesa Torcita O sea ¿Has visto cosa torcida? No Pues tú sabes que esto tiene como una corvita ¿Sí? Si es que la gente es más malpensa No, es que hasta a mí también se me para No, amor Tú ya sabes Se me para la nariz No Tú me dices Yo no estoy viendo nada más Sí, bueno, listo ¿Qué es que te pasa? Padre, te dije eso Padre, te dije eso De unos buenos consejos Dejeme te hacer esas cosas en la cabeza Que es que el padre la lleva hasta allá No, pero es que como lo dice ella Pues cualquiera lo lleva hasta allá Además hasta allá para ti ¿Qué es? No, imaginación Yo creo que el padre no está orando Él sí está orando Está orando ¿Para qué por favor? ¿Por ese tormento? Oiga padre Orlando Espero que vea este video Hombre Bueno Bueno, espero que les haya encantado Por favor Díganos Activen esa campanita Y comenten mucho No dejamos de solicitarles Que no se suscriban Que nos ayuden a crecer Créanme que aquí vamos creciendo todos Esas personas que no están Comentando ¿Se dice? Interacto No sé Que no están comentando Que no están viendo los contenidos Por favor Véanlo 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 Dejen un comentario Oiga familia Aquí estamos Vamos a ver Cuántas personas Van a dejar un comentario En este video Bueno Chao Chao Chao